¿Sabías que el 50% de todos los proyectos de remodelación del hogar que superan los $5,000 requieren financiación? Es verdad. En todos los segmentos alrededor de la industria de remodelación del hogar, desde la calefacción y el aire acondicionado hasta la instalación de ventanas y más, la mayoría de las ventas se financian. Sin embargo, la industria de techos ha sido lenta en adoptar esta tendencia. Entonces, ¿por qué deberías ofrecer financiación? Para entender la respuesta, debemos mirar a través del lente del consumidor y tener una mejor comprensión de cómo toman las decisiones de compra. Las tasas de ahorro han ido disminuyendo constantemente y, según la encuesta sobre el índice de seguridad financiera de Bankrate, la mayoría de los hogares estadounidenses no podrían cubrir un gasto no planificado de $1,000 usando solo sus ahorros. Sin embargo, la buena noticia para los contratistas es que los millennials están entrando al mercado de remodelación en mayores números, con una tendencia a comprar casas más viejas, más asequibles y que puedan requerir renovaciones. Entonces, está claro, los consumidores necesitan más opciones de pago y la financiación puede ayudar a que los proyectos de remodelación del hogar sean más manejables para muchos clientes potenciales, no solo para aquellos con efectivo disponible. Pero los consumidores no solo necesitan financiación, también lo quieren. Hoy en día, los consumidores compran artículos caros, como automóviles, muebles y electrodomésticos, en planes de pago mensual, pero incluso financian artículos de bajo costo, como teléfonos celulares. Las cuotas mensuales se han convertido en un método de pago popular, ya que se ajustan fácilmente a un presupuesto mensual. Si miras los comerciales de hoy en día, notarás cómo los principales anunciantes ahora colocan los pagos mensuales de manera muy visible, además de mostrar el precio total de sus productos. Como contratista, debes ofrecer una mejor opción para el pago de tus servicios, sin reducir los precios. La financiación puede generar más valor para tus clientes y para ti. Ofrecer financiación para tu proyecto puede ayudarte a aumentar las ventas del sistema de techo completo de GAF, ofrecer garantías mejoradas si eres un contratista certificado de GAF y ofrecer más opciones de pago para la conveniencia de tus clientes. ¿Cuántas ventas no has podido cerrar debido a la falta de opciones de financiación que ofrece tu empresa? Puede que nunca sepas, pero al final de este curso podrás entender cómo tener más control sobre tus precios y rentabilidad cuando integres la financiación a tu enfoque de ventas.